Anda levantado en armas Mi corazón contra el tuyo Anda buscando acabarte Esa vanidad y orgullo Anda levantado en armas Y aunque ande herido no se dé O te rindes o te calmas Hoy se verá quien más puede Anda levantado en armas Porque ya no pudo ser Que siguieras soportando Tu orgulloso proceder Anda levantado en armas Con justicia y con razón Porque no nació pa' esclavo Mi rebelde corazón Anda levantado en armas Y aunque ande herido no se dé O te rindes o te calmas Hoy se verá quien más puede Anda levantado en armas Porque ya no pudo ser Que siguieras soportando Tu orgulloso proceder Anda levantado en armas Con justicia y con razón Porque no nació pa' esclavo Mi rebelde corazón